Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña, 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 Ña Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¿Ya viste esta nueva función de Roblox? Pues quédate en este video Bueno chicos, ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien El día de hoy les voy a traer un video Que la verdad me lo están pidiendo bastante chicos Puesto a que pues muchos de nosotros queremos Robux Y pues dígame, ¿Quién no quiere? Deja tu like si te gustan los Robux Deja tu like si quieres más Robux en tu cuenta O si no tienes ninguno, ¿Te gustaría tener Robux? Deja tu like si eso es lo que andas buscando Pues muchos de nosotros estamos buscando tener Robux Y pues tenemos que aprovechar todas las herramientas que Roblox nos da Y el día de hoy se los enseñaré para que ustedes puedan conseguir bastante Robux Muchos me han dicho, André, ¿Cómo le puedo? Un amigo mío tiene Robux ¿Cómo le puedo hacer que los Robux de él sean para mí? Pues si tú quieres que los Robux de tu amigo se vengan con tu cuenta Se vengan a tu cuenta Pues el día de hoy les traigo un tutorial Para que ustedes puedan obtener Robux bastante rápido Bastante sencillo Este tutorial que yo sigo Muchos me preguntan André, ¿Cuál es el tutorial que más te ha servido? Pues el día de hoy se los voy a compartir Con este nuevo video Incluso van saliendo actualizaciones Y van saliendo cosas nuevas en Roblox Y este tutorial pues va a seguir vigente Porque es algo que está bastante padre Entonces pues nada Vamos a comenzar con este video Recuerden Recuerden De que suscribirse al canal Porque en los próximos videos les enseñaré a ustedes Como pueden vender ítems en Roblox Si así como lo escuchan Ya saben que si tú te metes al mercado de Roblox O al catálogo Como ustedes lo conozcan Pues hay personas por ejemplo Que te están vendiendo estos lentes Están vendiendo este monito Son personas así como tú como yo Que venden cosas Por ejemplo es esta persona Que la que está vendiendo Y si tú quieres vender igual que ellos Y pues ganar miles de Roblox Puesto a que hay accesorios Que si están bastante padres Se venden muchas veces Pues quédate en este video Y en este canal Suscríbete Y pues nada chicos Comenzamos ahora si con el tutorial Pues para el tutorial que les traigo el día de hoy Solamente deben de seguir los pasos a continuación chicos No es nada del otro mundo Simplemente pues Tienen que seguir los pasos que yo les voy a dar Ustedes van a estar viendo el video tal que así Recuerden dejar su like Obviamente estar suscrito Y pues en la descripción Y en los comentarios Les voy a estar dejando un link Que va a decir tutorial aquí O algo así Ustedes simplemente le dan click Y los va a estar mandando directamente A esta parte A este sitio A este foro de gamers En donde te enseñaré este tutorial De como vender ropa en Roblox Y ganar Robux La verdad este tutorial les va a servir bastante Y te da cada paso que debes de hacer Para poder poner a vender tu ropa Y me preguntarán Android y como yo le puedo quitar los Robux a tus amigos Pues lo que tu puedes hacer Es tener esta tienda de ropa Y si tu amigo le gustan mucho los Nikes Les gusta mucho el tipo de ropa Tu simplemente estar metiendo la ropa que a ellos les gusta Y estarse la mandando O compartiendo Por ejemplo si tu te metes a esta ropa Puedes copiar perfectamente el link Aquí arriba Obviamente se lo mandas por mensaje Y el simplemente con un click Va a poder entrar y comprarte tu ropa De toda la ropa que tu compres Dependiendo del precio que tu le pongas Para estar por ejemplo Si la pones en 10 Robux 3 se van a quedar Roblox con ellos Y 7 te van a estar llegando Y así yo le hago chicos Y pues vendo bastante Robux Muchos amigos también lo hacen con sus otros amigos Y pues logran conseguir bastante Robux Yo en este caso Pues esta semana se ha vendido 3 mil Robux Ya saben que yo estos Robux Los reparto entre las personas que Pues me apoyan Me dan like Y todo eso No los agarro para mi Pero si ustedes Ustedes lo pueden mandárselo a su misma cuenta Por ejemplo Yo aquí tengo 200 Digo 40 mil 200 Robux Y pues pueden ver de que Me voy a mandar a mi mismo Para que miren de que se puede mandar Perfectamente a tu cuenta Ok Miren para que Para que vean Me voy a mandar Ahorita vieron que tenía Esta cantidad Me voy a mandar un Robux Ahí me lo mandé Y llega instantáneamente Vamos a actualizar Y llega como les digo De volada Miren ya llego el Robux Entonces Ustedes se pueden estar mandando así los Robux Y pues Estar ganando bastante Robux Muchos dicen Android como le puedo estar quitando Robux A tus amigos Pues créanle la ropa que ellos buscan Entonces pues nada El tutorial lo van a tener en la descripción Además que Si dicen Android Es que yo no tengo un grupo de Roblox No tengo un grupo de Roblox Pues Ya que entres al tutorial Mucho ojo con esto En la esquinita aquí Les va a aparecer Como encontrar grupos de Roblox sin dueño Haz click aquí Y te va a mandar A esta parte Aquí donde Pues tienes todo el tutorial En donde te enseña Como encontrar Robux Grupos abandonados De Roblox Y incluso Te puede tocar la posibilidad De que muchos de estos tengan Robux ¿Por qué? Porque les borran las cuentas Banean gente Y pues queda el grupo ahí abandonado Entonces Pues nada chicos Ahí tienen todas las herramientas En la descripción Y pues A todas las personas Que estén dejando su like Y estén haciendo comentarios positivos Vamos a mandarles Robux Uno por uno Así que pues Suscríbanse Recuerden De que todos los que estén agregando Comentarios ahí positivos Ahí en los videos Que pongan No sé Buen video El siguiente más Muy bien comentario por comentario Y les voy a estar mandando Robux Obviamente también Ya saben que yo tengo bastante Robux Y los estoy repartiendo En todos mis videos Así que pues nada Suscríbanse Y dejen su like Es gratis Así que Pues igual Para que no se pierdan Los próximos videos Que se vienen mañana y pasado Así que Pues nada Nos vemos Hasta la próxima